Hola y bienvenidos a este sexto programa de Nunes de Letras, un podcast donde para todo hay una primera vez. ¿Qué tal os ha ido la semana? ¿Os habéis recuperado de la semana de Halloween o os habéis empachado mucho a dulces? A mí no me gusta el dulce. Yo me he empachado a un buen cerramiento perimetral. He salido a buscar la nada y me han detenido. A día de hoy estoy sano. La semana después de Halloween ya veremos. Bueno, vamos al lío, venga. Visto que este año que no está siendo el mejor año de la historia, imagino que ya sabréis todo esto de lo que estoy hablando. ¡Coronavirus! Hemos pensado que para compensar y alejarnos de esta situación, aunque eso no sea por un ratito, vamos a hablar de otros años del siglo XX en los que han ocurrido acontecimientos relevantes o que nos han llamado la atención. Y el primero en tomar la palabra será Wiston, quien hablará de un hecho que sucedió en el año 1912. Muchas gracias Trajano. O sea que en 1912 pasaran cosas espectaculares y espectacularmente interesantes, yo me he centrado en una y es finalmente la llegada del hombre al polo sur, es decir, justo a la Antártida, la carrera de Scott contra Edmundsen. ¿Y por qué he elegido este hecho? Porque cierra finalmente lo que se inició un siglo anterior con grandes descubridores que investigaban los puntos más perdidos del planeta. James Cook en Australia y Nueva Zelanda, Alexander von Humboldt por América del Sur, Charles Darwin por todo el mundo o los grandes descubridores de África como pueden ser Livingstone con las cataratas Victoria o John Speeck, el cual descubrió las fuentes del Nilo. Pero en resumidas cuentas, ¿qué ocurrió en 1912 y por qué esta fecha es tan trágica o tan bonita para la historia? La carrera de la Antártida fue un hecho internacional, se plantearon muchas naciones participar en ella, pero finalmente fueron dos las que encabezaron este hecho. Bien Noruega, encabezada por Amundsen, o Inglaterra, encabezada por Scott. Hay que decir que años antes lo intentó un irlandés, Ernst Sackleton, pero el cual tuvo que darse la vuelta a 187 kilómetros. Para no centrarnos demasiado en este hecho, diremos que Amundsen llegó antes que Scott, ya siento el spoiler, chicos, por únicamente 34 días. Pero fueron 34 días clave. Scott llegó, como hemos dicho, 34 días después y nunca más regresó. A Amundsen le ayudaron mucho sus perros, los cuales cuando iban muriendo congelados se los comían, frente al británico Scott, el cual intentó llegar ayudado de máquinas que podríamos igualarlas a motos de nieve a día de hoy, las cuales acabaron congelándose. No regresaron vivos la expedición inglesa y les quedaron 600 kilómetros para poder contar su aventura. F, chicos, F en el chat. Bueno, yo había pensado una maldad y es que ¿sabéis quiénes tampoco han llegado a los vídeos? Los del Titanic. Lo siento, lo siento. También en 1912. Es que a raíz de 1912, no, vamos a ver ahora en serio, esto fue un drama. ¿Sabéis que en 1912 es el Titanic? Que sale de Southampton el 10 de abril y va hacia Nueva York y, bueno, pues se encuentra con un iceberg en la noche del 14 al 15. Y, bueno, pues ya sabéis todos que se chocó, se hundió y Jack no se salvó, aunque cabía en la tabla. ¿Cómo que Jack? Leonardo DiCaprio. A mí no me vendas la historia de otra manera. Es Leonardo DiCaprio. Estamos hablando de Leonardo DiCaprio, que sigue vivo, con lo cual se salvó. Que no os cuente en milongas. Yo he elegido en 1912 un acontecimiento que me llamó mucha atención porque me cayó en selectividad, que es que se publica Campos de Castilla de Antonio Machado. Esa famosísima frase de caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pero Machado, ¿qué dices? Tú, calla, tú apunta que me ha gustado. Bueno, esa famosa frase que además después Serrat hizo un temón con ella, ¿eh? A mí me ha llamado la atención que en ese año a los pobres colegiales de las escuelas públicas les hicieron obligatorio leer El Quijote. Ese tochazo. O sea, dije, pero por favor, pobrecillos. ¡Pobrecillos! Unpopular Opinion. Que te hagan leer El Quijote. A según qué edades, es un crimen literario. Porque hay cosas que seguramente no entiendas o que, por favor, a esas edades, igual, si eres joven, joven, lee algo más acorde a tu edad. Ya que nuestro amigo Winston y a nuestra amiga Margot les gusta hacer spoilers, voy a hacer otro. Bueno, El Quijote termina con una palabra muy sencilla. Vale. Grande, el variador. Yo me voy a hacer un poquito más internacional y nos vamos a ir a México, donde en 1912, desgraciadamente, para ellos, perdieron el territorio que ahora es Nuevo México, que fue conquistado por Estados Unidos en una guerra que tuvieron México y los gringos. Así que todo mi apoyo a nuestros hermanos mexicanos. Y abajo, los gringos. Tengo que decir que nosotros somos los gringos. Allá vas y tú eres un gringo. Mentira, nosotros somos gallegos allí. Perdona, yo no soy gallego. Nadie es. Yo soy riojano. Yo soy riojano. Perdóname. Yo soy aragonesa. A mí no me cambien los gentilicios. ¿Pues sabéis quién estuvo en el país de los gringos? Estuvo Lorca. En los años 30. Ya que no sabéis qué publicó en 1936. Es que me encanta. Qué helado ha quedado todo. Ha sido mágico. Me lo habéis puesto a huevo. En 1936, don Federico García Lorca, que es uno de mis autores fetiche, publica una de mis obras fetiche, que es La casa de Bernarda Alba. Es un drama que narra la historia de Bernarda Alba con sus cinco hijas, que tienen unos nombres tan maravillosos como Angustias. Martirio. Y luego están Magdalena, Amelia y Adela, que son un poco más amables. Pero se ve que con esas dos estaba Bernarda Alba un poco cruzada. La cosa es que el padre, el paterfamilia, ha cascado. Y Bernarda Alba dice, pues vamos a decretar ocho años de luto, porque uno es poco. Entonces, pues ocho, ¿verdad? Que seguro que así estamos todos más contentos. ¿Qué pasa? Que las hijas de Bernarda Alba son hijas jóvenes que están en edad de casarse. Y al estar de luto, ocho años, que no es simplemente que se vistan de negro, es que están encerradas en casa sin poder tener vida social. Están rebotadísimas con la madre, pero la madre tiene un genio de cuidado. Y están así todas modositas hasta que llega Pepe el Romano, que es la única figura masculina que aparece en esta obra junto al padre difunto y revoluciona a todas las hermanas. De manera que al final la cosa acaba en tragedia. No voy a decir cuál, leíroslo. Y es una obra que he cogido porque particularmente me gusta muchísimo, ya que Lorca es excepcional a la hora de retratar el sufrimiento y la presión femenina de la época. No es lo mismo cómo estamos hoy las mujeres y cómo estaban en los años 30 y más en el campo, que es donde sucede esta obra. La he escogido porque, en mi opinión, Lorca era tan bueno reflejando esta opresión femenina porque él mismo tenía una opresión por dentro, que era la de ser homosexual. Recordemos que en 1936 pues la homosexualidad no estaba bien vista como está hoy en día. Y de hecho ni él mismo se aceptaba muchísimas veces. Por eso para mí es el mejor autor que ha dado España. Es mucho más fácil que leer que el Quijote, además. Bastante, bastante más. Bueno, bueno, a mí me gusta más, pero... Es más dinámico, es más dinámico. También te digo que es dinámico, ¿eh? De otras maneras, yo siguiendo con Lorca la verdad es que me quedo con la tragedia que sufrió él mismo el 18 de agosto de 1936, que fue cuando le fusilaron de malas maneras y lo abandonaron en una cuneta. Y todavía hoy seguimos a saber dónde está el cuerpo de este grandísimo autor, que daba igual la ideología que tuviera, o sea, el extendido que era de izquierdas y era de derechas. Era homosexual, por supuesto que sí, embargo nos ha dicho que hasta él mismo no se aceptaba, pero lo era. Y usaron esa excusa, la excusa de que era homosexual, para fusilarle y matarle. Básicamente porque su familia tenía unos líos con familias del alto gobierno y les interesaba tener una especie como de mártir y quitarse lo del medio porque Lorca era muy crítico en todas sus obras, con lo que se avecinaba, vaya. Lorca premonizó su propia muerte cuando estuvo en Nueva York y donde él escribió su obra Poeta Nueva York. Pues yo he elegido un hecho que va muy acorde con lo que han comentado mis compañeros, que al final en esa época tuvo lugar una de las desgracias más grandes que han ocurrido en España, que ha sido la Guerra Civil Española, que ha dejado muchísimos muertos, tanto de un mando como de otro. Todavía hay fallecidos por todo el territorio español, sin que se sepa dónde están, en qué lugares, ni que las familias no les han podido ni hacer ningún funeral ni nada. Es una auténtica pena y a ver si ahora, con la nueva Ley de Memoria Histórica, cambia esta situación y podemos empezar a esclarecer todo lo que ocurrió o, por lo menos, esta parte de la historia de España que se desconoce todavía. Pues yo voy a dar un salto, y voy a dejar de contar cosas tan tristes para hablar del amor. Porque en 1936 pasó una de las cosas más bonitas que han surgido nunca por amor. Y fue que tras la muerte de Jorge V de Inglaterra, su hijo mayor, Eduardo VIII, le tenía que suceder. Pero éste se negó. Se negó porque estaba viéndose con una mujer. Con una mujer llamada Wallis Simpson. Wallis Simpson era un australomidense que estaba casada. Y que cuando estuvo con Eduardo VIII y salía en público con Eduardo VIII cuando éste iba a ser coronado, todavía seguía casada y no estaba divorciada. Toda la sociedad británica se opuso y Eduardo VIII no tuvo más remedio que abdicar. Quiero puntualizar que no solamente estaba divorciada, sino que estuvo dos veces divorciada. Dos veces, eso es. Eduardo VIII fue su tercer matrimonio. A la tercera va la vencida. Dos fotos de la mujer y era bastante atractiva, ¿eh? Así no tiene nada que ver, pero oye, me parece bastante guapa que no lo es mía. Como dato, ahí está. Yo me voy a alejar también de la guerra y de estos líos amorosos. Me voy a centrar también en Inglaterra, concretamente en Londres, que es donde se estrena la película Tiempos Modernos, de Charles Chaplin, que está considerada una de las películas a caballo entre el cine mudo y el cine sonoro. Si la buscáis, la podéis buscar en YouTube y la podéis ver. Dura una horita y es bastante divertida porque es una comedia, ¿no? Donde critica sobre todo el capitalismo de esa época. Oye, chicos, que acabo de darme cuenta de que nos va a caer mucho hate por la gente de ciencias porque todavía no hemos nombrado absolutamente nada de ese e-campo científico suyo tanto que quieren. Yo, de hecho, me han llegado comentarios críticos acerca de ciencias sociales, ¿eh? Pero bueno, eso lo dejaremos para el programa 1. Quien no lo haya escuchado, lo puede escuchar. Pero yo ahora hablo de las ciencias de verdad, no de esa pseudo-cosa. Y ahora pasamos a la ciencia de verdad. Entre ellas, la filosofía, que ya hablaremos después de ella. Bueno, yo me quería centrar en el año 1953 por un hecho que ha cambiado nuestra forma de ver la genética, ¿no? Y es el descubrimiento de la cadena de ADN, donde está encerrada toda la información genética de los seres vivos. Ese descubrimiento fue realizado por tres investigadores de la Universidad de Cambridge. Francis Crick, un estadounidense, James Watson y Maurice Wilkins, que ganaron después el Premio Nobel de Fisiología y Medicina en 1962. Este descubrimiento salió publicado en la revista Nature con el título de Estructura del Ácido Desixorribonucleico. Menuda palabrita, ¿eh? Esto lo ha dicho seguido, ¿lo ha dicho seguido? Lo he dicho seguido, me sorprendo hasta yo. ¿Tienes que si lo dice el refrán, dice que si lo dices cinco veces seguidas sin equivocarte, no se pasa algo. Es como un DLC. Sí, te sale la oveja Dolly por aquí. Hablando de refranes, yo también tengo un hecho muy difícil de pronunciar que ocurrió en 1953. Y es que murió Josef Viseranovic Rugashvili, más conocido como el Hombre de Hierro o Stalin, que gobernó la URSS desde 1924, tras la muerte de Lenin, hasta su propia muerte, en 1953. Y me gustaría rescatar una película del año 2017 que narra, de manera cómica, bastante bien este hecho. Dirigida por Armando Yannucci. Pues sabes, Winston, una persona que estaba viva en 1953 y que sigue viva hoy, así hilando mierdosamente, porque no se me ocurre de otra manera. En 1953 es coronada la Eterna, la Única, la Magnífica, Isabel II de Inglaterra, que es sobrina de este Eduardo VIII que tú has comentado antes, ¿no? Es hija de Jorge VI, no recuerdo mal, el del discurso del rey, para que nos hagamos una idea. Pues es coronada el 2 de junio de este año, del 53. Y como curiosidad, os voy a contar que fue la primera coronación británica en ser retransmitida por televisión. De hecho, hay una serie que se llama The Crown, que narra el reinado de Isabel II, desde que todavía es princesa, y retrata súper bien esta serie, cómo fue esta coronación, que bueno, fue todo pompa. Quiero decir que Isabel II es la cuarta monarca que más tiempo ha reinado de la historia, a tan solo cuatro años del primero, que es Luis XIV, con 72 años de reinado. Isabel II lleva 68. Llegará, llegará. Llegará, adelantará por la derecha. Y hablando de ganar, a que no sabéis qué pasó en 1953. De hecho, en la temporada de 1952-1953, de ese año, en España, un club que a día de hoy está un poco en horas bajas, pero se ha redimido ante la Juventus, el Barça, Fútbol Club Barcelona, aquí, de aquí, de la Liga Española, ganó la Liga de Fútbol. Y me gustaría remarcar un par de cosas que me han hecho un poco de gracia, porque no sabía que existían. Lo siento, ese dato no es cultural. En el campo. Total camp. ¿Cómo que no es cultural? Es cultural, chaval. Es un gran... Es un gran... Bueno, y un dato curioso por el cual he elegido este acontecimiento, es que me parece a mí que igual no lo sabemos o los que se llaman magrinos se acordarán. Pero, en el año 52-1953, la temporada 52-1953, el Barça quedó primero en el campeonato de la Liga y también fue campeón de la Copa del Generalísimo. ¡Ahí lo llevas! Bueno, y para seguir con la estela de ganadores y grandes estrategas, he elegido un hecho que ocurrió el 20 de enero de ese mismo año, del 53, en el que Dwight Eisenhower asumió el cargo de presidente de los Estados Unidos de América, el que actualmente es Donald Trump. ¡América first! ¡América first! Fue el presidente 34º, si no me falla la memoria, fue uno de los... o el que planificó el ataque en el desembarco de Normandía, que creo que todo es conocer. ¿Se podría decir que su gobierno fue la bomba? Pues ese será el que mandó tirarla de Yoshima, ¿no? No, esa es la nuclear. Y luego vino la termonuclear, que la mandó a hacer Eisenhower contra los rusos. Les metió miedo. ¿La termonux? ¡Nuncelar! ¡Nuncelar! La palabra es... Bueno, y siguiendo con este friso cronológico, llegamos un año más tarde, al año 54, en el que no sé si ganaría el Barça o no, ahora mismo me da igual, pero pasó algo mucho más importante, y es que en agosto de ese mismo año, del año 54, nuestro amigo, y querido, queridísimo, nuestro amigo John, Ronald, Riewel, Tolkien, más conocido como J.R.R. Tolkien, publica en agosto de ese año El Señor de los Anillos, Las Dos Torres. Las Dos Torres vino en noviembre, en agosto vino en la primera parte, en Suas Anillos, La Comunidad del Anillo. ¿Y por qué he elegido esta fecha, este acotecimiento? Pues mira, es muy sencillo. El Señor de los Anillos es una pedazo de obra, una pedazo de saga, que no empieza con El Señor de los Anillos, sino que es la secuela de El Hobbit, que a su vez es una aventura narrada después del Silmarillion, que es la creación de la Tierra Media, como la concibió Tolkien. Y es que este tío es un crack, o sea, no hay más. Es de nuestra cuerda, tanto de Margot como de la mía, fue profesor universitario, escritor, poeta, filólogo y lingüista. Y era tan sumamente listo y tan sumamente inteligente y tan crack que, bueno, vamos a decir, o es que tuvo un traumita con participar en la Segunda Guerra Mundial, todo puede ser. En la Primera, en la Primera. En la Primera Guerra Mundial. Y la verdad es que esta obra ha servido de inspiración a numerosas obras y sagas y videojuegos e historias que han venido muchísimo después. Nada más lejos de la realidad está que cojáis, si queréis, la historia del Warcraft y veréis como en ese videojuego todas las criaturas que existen, todas las criaturas que aparecen, todas las historias que se narran ahí, todas tienen un montón de matices o incluso están calcadas de Exil Marillion, el Hobbit o el Señor de los Anillos de Tolkien. Y para terminar, porque me parece que es una pedazo de obra, no solo las dos torres o el Señor de los Anillos, sino en general, es que este hombre hizo una auténtica barbaridad que fue inventar desde cero los idiomas que hablan cada una de las razas en esa película, siendo los más complicados a mi modo de percibirlo el élfico y el lenguaje de los orcos de Mordor. Yo solo voy a apuntar que Las dos torres es la película en la que más bueno está Diego Mortensen. Yo solo voy a decir que si alguien me explica cómo es capaz de terminarse los libros de Tolkien que me lo diga, por favor. Yo también quiero decir una cosa. Hay un peligurón de Tolkien que por cierto solo está disponible en Movistar Plus, si no tendréis que hacer legal y descargarlo. Y cuenta un poquito y narra cómo Tolkien a partir de sus fantasmas crea todo este mundo del estudio de las lenguas y demás. Que el protagonista no sé quién es pero la actriz principal es Lily Collins que es bastante famosa. ¿Es Nicolás Holt? ¿Es Nicolás Holt? Es Nicolás Holt. ¿Nicolás Holt? ¿Por favor? ¿Ves ya en los X-Men? ¿Por favor? Oye, y si vemos y si un día hacemos maratón del Señor de los Anís ¿cómo lo ves? Lo veo. Lo veo. Yo hago pelomitas. ¿Y versión extendida? Las pelotas. Hacemos un podcast de 12 horas. Dos horas de podcast comentándose el canal. ¿En directo? Ahí estamos. A mí es que Frodo me come el **** porque me da un poquito de asco. No, se lo come Sam. Para este año he decidido ir al todo lo contrario del señor Tolkien porque ese mismo año se dictaminó que el 11 de abril de 1954 fue el día más aburrido de la historia porque no ocurrió absolutamente nada. Los periódicos no resaltaron ningún hecho sustancioso ni que valiera la pena. Yo pensaba que el día más aburrido de la historia había sido hoy de 8 a 3 que es mi jornada laboral. Yo pensaba que el día más aburrido de la historia era, no sé, todo desde que empezó esta situación que vivimos hoy en día. ¿Sabéis, chicos? ¿Qué cantante no os haría aburrido el día? Elvis Presley, sí. Esa persona con la que me tirasteis en la semifinal el otro día, ese drogadicto, ese alcohólico que dejaron a uno de mis compañeros. Pues ese día, bueno, ese día no, ese año, en 1954, graba su primer disco. Es el comienzo de una leyenda, por mucho que algunos piensen lo contrario. Su fan número 1 va tan drogada que no saben si es un año o un día. Yo lo dejo. He de decir que Elvis Presley presentó el primer disco después de visitar a Forrest Gump y que éste le enseñe sus pasos mágicos. ¿Qué cojones? ¡Grande, Tom Hanks! ¡Grande! Ya lo dije yo, drogadicto. Hablando de otras cosas que no son droga ni mucho menos, en 1954, en este año, finaliza la Primera Guerra de Indochina. Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial y la conquista por parte de Japón de toda la zona del sudeste asiático, serán los franceses los que intenten recuperar sus antiguas colonias. Pero aquí se habrá levantado una fuerza independentista comunista. Entonces, encontramos unas guerras que van a durar desde el 46 hasta el 54 que será la Guerra de Independencia y justo posteriormente la que todos conocemos del 55 al 75 que será la Guerra de Vietnam. Largos 30 años para los propios vietnamitas que además tendríamos que sumarle los 6 años o 7 de la Segunda Guerra Mundial. Eso sí que era duro y no el coronavirus que también, ¿eh? Yo, que me perdonen mis compañeros, pero es que este dato me ha hecho mucha gracia, ¿no? Y es nieva por primera vez en la historia en Huelva. Para quien no sepa dónde está Huelva está al sur de España donde no neva nunca y donde prácticamente casi nunca hace frío. Solamente en diciembre, ¿no? Y yo tenía que decir este dato y lo he dicho. Es importante remarcar que es muy improbable que vuelva a nevar. Pero, ¿de qué clase de nieve estamos hablando? Oye, por favor. Ala, ya tenemos a los de Huelva también odiando, ¿no? No me creo que en 10 millones de años o 11 millones de años que en la Tierra no haya nevado más que desde hace 40 años en Huelva. Algún día ha tenido que caer. Fake news. Fake news. This is bullshit. Fake news. Aquí, veracidad. Ve, da, pinta. No, se han confundido. No era nieve, era un arroz de una boda. Y ya está. Y siguiendo el orden cronológico yo me voy a ir a 1972. Voy a hablar de un caso que periodísticamente, ya que voy a hilarlo con mi campo, tiene mucha importancia porque supuso el destape de uno de los mayores escándalos de la historia de Estados Unidos. Y los encargados de hacerlo fueron los periodistas Bob Woodward y Carl Bernstein de Washington Post. Perdón por la pronunciación de los nombres de mis compañeros periodistas. Este caso supuso la primera y única dimisión de un presidente de los Estados Unidos de América y en este caso fue Richard Nixon. Todo esto empezó porque en el edificio Watergate era en la sede donde estaba el partido demócrata debieron entrar cinco hombres que posteriormente fueron detenidos y uno de ellos pues fue el consejero de seguridad de la CIA y coordinador de seguridad del comité para la reelección del presidente en la campaña electoral que en este caso era Nixon. Luego poco a poco pues estos periodistas fueron tirando del hilo y al final descubrieron que había sido pues todo orquestado por este presidente y finalmente a pesar de que este periódico fue sacando información durante bastante tiempo no lo entiendo la verdad pero Nixon volvió a ser elegido y finalmente a pesar de ser elegido Nixon tuvo que abandonar el cargo en el año 1974 concretamente el 8 de agosto. Continuando con el caso de Watergate hay otro peliculón llamado Todos los hombres del presidente protagonizada por Robert Redford y Dustin Hoffman que os recomiendo enérgicamente. Y si no podéis leer el cómic de Capitán América en el que hablamos del caso de Watergate también y que por cierto estuvo muy 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 enfadado con el caso de Watergate. ¿Sabéis? ¿Sabéis? ¡Qué americano! ¿Sabéis qué americano? Bueno que en 1972 así resumiendo nació uno de los cantantes de mi adolescencia porque yo fui adolescente una vez hace mucho tiempo ya no me acuerdo de ello pero estaba completamente enamorada de Billy Joe Armstrong entre otros pero Billy Joe era como mi crush el cantante de Green Day de hecho era súper fan de yo de American Idiot los conocí gracias a a ese disco ¿no? Aunque los tíos llevan como 30 años tocando pero bueno pasé con American Idiot a principios en los 2010 en la década del 2010 me parece que fue pues sacaron este disco maravilloso Día que antes 2006 o así 2005 igual Es que yo ya no me acuerdo cuándo fue mi adolescencia Puedes tener perfectamente razón pero prefiero borrar los traumas en mi mente Continuando con lo que había dicho Margot pero en vez de hablando de nacimientos yo diré a un hecho importantísimo ocurrió en 1972 relacionado con la muerte y es que durante los Juegos Olímpicos de Múnich 11 miembros del equipo olímpico israelí fueron tomados como rehenes y asesinados por el comando terrorista septiembre negro que era una facción que abogaba por la liberación de Palestina en ella murieron 11 atletas 5 terroristas y un policía alemán ¿Sabéis? No es broma Hablando de terroristas yo he elegido un acontecimiento que me ha llamado un poquito la atención ¿What the fuck? Y sí puede considerar terrorismo artístico o vandalismo y es curioso porque el 21 de mayo de 1932 con 33 años un señor húngaro llamado Laszlo Tot en la fecha de Pentecostés entró en la iglesia de San Pedro del Vaticano se acercó a la piedra de Miguel Ángel y al grito de ¡Yo soy Jesús! se abalanzó en la escultura de Miguel Ángel y empezó a masacrarla cuando digo masacrarla es que arrancó de cuajo el brazo de la Virgen María le partió la nariz y la dejó tuerta Tot finalmente fue abatido no lo mataron pero lo redujeron con los asistentes que ahí se encontraban las autoridades italianas lo detuvieron lo metieron en un psiquiátrico en el año 73 y no salió hasta el año 75 cuando fue deportado a Australia o sea que gracias a este señor cuando yo fui al Vaticano tuve que ver la piedad a 27.000 millones de metros de distancia en una urna y rodeada de japoneses con cámaras más grandes que mi cabeza puede ser la verdad es que eso también tenía pinta de vandalismo todo el mundo metiendo la mano por dentro da un poco de grima un poco de cringe en un lugar tan sacro verdad que haya toda esa movida es en fin un poco triste yo voy a decir algo más mundano y muy cortito y es que nace el canal de HBO con todos sus buenos momentos y ratitos de peli mantas y esta y una cosa más HBO paga la promo ¿cuántos hemos visto Juego de Tronos en HBO verdad? ninguno porque no somos tan ricos bueno teóricamente si la hemos visto en HBO otra cosa es la manera de llegar a ahora chicos llegamos rápidamente a los 90 un año en el que no habíamos nacido ninguno ¿verdad? porque somos gente muy joven nos hemos saltado los 80 preguntan los oyentes sí ¿por qué? no lo sé la verdad pero hemos viajado directamente de 1972 a 1990 porque en este año por favor pónganse todos en modo zen compañeros compañeros modo zen en 1990 Héroes del Silencio que es la mejor banda que ha parido España y el rock no me pongas esa cara porque es verdad saca el mejor disco de la historia que es Senderos de Traición es el segundo álbum de estudio de la banda y ¿por qué lo recalco? no solamente porque sea mi favorito y ¿a poco me he hecho a llorar cuando hace unos meses en la radio de mi coche se tragó el disco? sino que también es importante porque fue el primer número uno en España y el primer álbum que entró en las listas de ventas en Alemania si tú vas allí la gente que es muy aficionada al rock y que ya tiene unos años conoce a Héroes del Silencio nosotros de Alemania que conocemos a Rammstein y ya de hecho la revista Rolling Stone en el 2009 carificó Senderos de Traición como el segundo mejor disco de rock español yo quiero saber cuál es el primero porque voy a destruir todas las copias porque evidentemente el mejor Senderos de Traición incluye canciones que seguro que conocéis como Entre dos tierras Maldito duende o Con nombre de guerra y si no las conocéis pues Venirse primos a mi casa que os machago con el disco del mejor disco español de la historia según Margot vamos a pasar a una de las mejores películas una de las mejores triologías uno de los mejores actores protagonistas de la historia y es que en 1990 se presentó Indiana Jones y La última cruzada cerrando así una de las mejores trilogías que cualquier cinefilo aventurero tiene que ver yo quería ser arqueólogo gracias a Indiana Jones ojo y amante yo quería ser arqueólogo y amante como Indiana Jones yo quería ser amante de Indiana Jones yo no quería ser Indiana Jones yo quería saber lanzar ese sombrero y lanzar como el Lady Blast que imagina ¿tú no he intentado con el cinturón o con la cincha del albornoz hacerlo del látigo en el manillar de la puerta a ver si se realmente se enredaba o soy el único raro que lo he intentado? no eres el único ¿quién no ha querido tener un amigo chino pequeñito que te saque de apuros como tapón? por mi parte yo voy a seguir en mi lado periodístico y voy a comentar que Antena 3 en conocido canal español comienza a emitir de manera regular y que irando un poquito con lo que ha comentado nuestro compañero Winston echan bastante bueno en estos tiempos están echando bastante las películas de Indiana Jones y durante el confinamiento pusieron las 3 así que posiblemente si nos vuelven a confinar la podéis ver y siguiendo con el tema de las películas ¿sabes qué películas estrenó ese año? Solo en casa con Macaul y Culkin no, la verdad es que no era este el hecho que quería comentar pero me hizo gracia lo que sí que es realmente importante de este año es recalcar que el año 1990 la Organización Mundial de la Salud excluye de su lista de enfermedades la homosexualidad o sea que por favor un aplauso no es un aplauso irónico es verdad no, no, no porque 30 años después yo quiero ser el amante de Harrison Ford en Indiana Jones yo otro hecho muy concreto de una actriz que desde pequeño a mí me ha marcado que es Emma Watson ¿y por qué te ha marcado? nace ese año me ha marcado como actriz ojo yo quería ser seguro en la 3 no voy a comentar más no, en la 4 ¿cómo te marco? no voy a comentar más ya está estoy muy relajado Trajano necesito tranquilidad para mi sección de hoy bueno pues siguiendo los años 90 yo he elegido un año que posiblemente sea el mejor año de la historia básicamente porque nacimos varios de los que estamos aquí 1994 por eso he dicho he dicho varios lamentablemente voy a comentar un hecho que tuvo lugar este año y que me gustaría recordar pero sobre todo por la desgracia que fue una de las grandes desgracias de toda la historia el genocidio en Ruanda que es conocido como una de las páginas más oscuras de toda la historia entre abril y julio de 1994 un millón de personas fueron asesinadas en este genocidio y alrededor de 200.000 mujeres fueron violadas un país que en ese año había 7 millones de personas para alegrar este año un gran ciclista español ganó su cuarto Tour de Francia de 5 el gran Miguel Indurain un ejemplo que justo se retiró cuando le iban a hacer un control de dopaje pero ganó 5 ¿casualidad? no dudo pues aquí mi amigo Winston ha intentado alegrar un poco los corazones y yo los voy a volver a entristecer porque no en serio en 1994 se suicida Kurt Cobain encuentran su cuerpo tres días más tarde se suicidó un 5 de abril y tres días más tarde lo encuentran en la cabaña con un tiro en la cabeza entra a pertenecer al famoso al tristemente famoso club de los 27 todos estos artistas que con 27 años han fallecido se han suicidado muertes un poco truculentas y la verdad y la verdad es que la razón es muy grunge como era él y es que creen que se suicidó porque su grupo era tan famoso que él no lo pudo asimilar y todo ello bueno le explotó la cabeza así que no es un símil muy bueno metafóricamente hablando le sobrepasó por completo y acabó quitándose la vida dejando mujer e hija bueno vamos a volver a alegrar los corazones porque este año Walt Disney va a estrenar una de las mayores películas que nos ha gustado a todos y que nos ha traumatizado una escena en concreto que es el rey león me parece que es un peliculón con influencias de Hamlet de Shakespeare básicamente es Hamlet pero en dibujos para los niños con el papá que es asesinado por el hermano vaya spoiler el hijo que va a buscar a su tío para reclamar venganza y nuestros amigos Tiempo Nipumba y su famosísimo Hakuna Matata vive y sé feliz vive y deja vivir y la muerte de Mufasa con los ñues que a todos nos ha traumatizado de pequeños las veces que habré visto esa película de pequeño me sabían los diálogos era una paella que me lo sigo sabiendo de memoria ¿qué peli es esa? no la conozco yo no había nacido aún pero antes de terminar dejadme puntualizar un inciso en la película del rey león de Disney hay algo que la gente no se para a pensar en esa manada hay muchas leonas y se ve que hay una camada de leoncitos y de leoncitas ¿sí o no? cuando están bañando a Simba y a Nala sí pero ¿cuántos machos hay? solo hay dos Mufasa y Scar así que o bien Simba y Nala son hermanos o son primos y al final la camada juntos ya mediten Gladiador no es trompés la gran película que es por favor o sea no es trompés esto sería madurar solamente un apunte es una película que tiene un poquito de filosofía detrás pero bueno retomando el continente africano yo vengo a dar el dato de que Nelson Mandela asumió por primera vez la presidencia de Sudáfrica que estuvo hasta el año 1999 fue el presidente que intentó luchar contra el apartheid no quiero ser canso pero en 2007 se hizo un peliculón sobre este tema llamado Invictus dirigido por Clint Eastwood y protagonizado por Morgan Freeman y Matt Damon que la misma está siempre en la filosofía pero aquí no está amigo Winston siempre tira de películas históricas aquí todo el mundo da red para su casa yo es que he estudiado cine las películas que te montas no cuentan como estudiar cine bueno chiquets entrándonos en el tema otra vez vamos a llegar y ya vamos a ir acabando vamos a llegar al año 1997 año en que la NASA lanzó un proyecto importantísimo ya que se dirigió un estudio hacia Saturno con la órbita Cassini me parece flipante todo el tema de los planetas y satélites pero vamos a recordar tres cositas de Saturno la primera de todas Saturno tiene un periodo de rotación de 10 horas y 14 minutos pese a esto tiene un periodo de traslación de 29 años terrestres es decir que un año saturniano dura 29 años en la Tierra cada año saturniano es decir cada 30 años en la Tierra podemos encontrar una tormenta específica que dura casi un año terrestre entero y donde se dan vientos de hasta 1800 kilómetros por hora todos conocemos a Saturno por sus aretes ya nos gustaría que la Tierra lo estuviera estos anillos de Saturno son sobre todo trozos de hielo helado y se cree que el origen fue por dos lunas que chocaron y se esparcieron nada más no sé si recordáis pero en 1997 se anunció que la oveja Dolly había sido clonada yo tengo muy vagos recuerdos de esto porque como soy extremadamente joven pues claro mi memoria no alcanza tal época pero lo poco que recuerdo era poco menos que el mundo se acababa todos íbamos a ser clonados y uno de mis mayores miedos era encontrarme conmigo misma al final del pasillo porque había sido secretamente clonada esto os parecerá que es una chorrada pero no era uno de mis mayores miedos a raíz de verlo tanto en la tele era una muchacha muy enferma mentalmente siempre lo he sido recordad que si repetís cinco veces seguidas inequivocados ácido desoxirribonucleico la oveja Dolly aparece como en un DLC de hecho yo tenía una oveja de peluche y a raíz de esto la llamé Dolly ¿sabéis lo que es un DLC? un DLC es una parte una parte extra de un videojuego y hay en este año en el año 97 en la luz tres videojuegos que han marcado mi infancia desde varios puntos de vista el primero de todos es Oddworld Apes Odyssey en el que narramos la historia de un extraterrestre que tiene que escapar de una fábrica de carne porque se lo quieren comer en segundo lugar tendríamos a Crash Bandicoot con la segunda edición de este mitiquísimo juego para la Play 1 y para la Play 2 al que todo el mundo ha tenido que jugar alguna vez en su vida y en el top 1 tendríamos a mi queridísimo Capitán Clow un juego en el que un gato se enfrenta a peligros yo lo siento pero no he jugado a este juego en la vida lo siento agradeado bueno y para este año 1997 me gustaría hablar sobre un personaje que nuestro amigo Winston ya ha comentado anteriormente Miguel Indurán que justo en enero de ese año puso fin a su carrera como ciclista una auténtica lástima porque fue y ha sido uno de los mejores deportistas españoles que ha habido en la historia yo vengo a traeros el mejor dato de todos y es el porqué se publicó el 20 de junio en Londres el primer libro de Harry Potter Harry Potter y la piedra filosofal por favor por favor la piel de gallina a quien no le guste esa saga hasta luego de verdad yo me enganché a la lectura por esos libros me lo he leído 17.000 veces mínimo eso sí nunca quise ser Harry Potter a ti te gustaba el mahuacho ya lo he dicho antes y quería ser como ella pero sabéis el recuerdo tan bonito que tengo yo de ir acompañada por mi padre a unos grandes almacenes que no nos pagan pero que tienen nombre de isla al norte de Europa y ver toda una pila de la piedra filosofal y mi padre decirme coge uno y yo y leerlo con una ansiedad y un amor y de verdad es uno de los recuerdos más felices de mi vida posible programa sobre Harry Potter yo hoy lo dejo compañeros de podcast programa de Harry Potter programa voy a mirar el calendario y si no está lo meto a piñón y parece que poco a poco vamos acabando con los años 90 y que se va a acabar el podcast pero no aún queda un año un año que fue crucial y ahora me pongo serio porque pasaron cosas buenas y cosas malas la primera cosa buena es que Windows lanzó la segunda edición de Windows 98 y todos aquí conoceremos el iconito que aparecía la pantalla negra el Windows 98 al que le siguió el XP y también de la mano de Microsoft salió el videojuego mitiquísimo Age of Empires que nos ha dado tantas horas en nuestra infancia pero el año 99 el último año no sólo del siglo sino del milenio trajo consigo muchísimos problemas el año 99 lo que pasó fue el llamadísimo problema del año 2000 y es que en informática hubo un error de computación y lo que hacía era que las bases de datos no detectaban el cambio al 1000 es decir a la hora de programar no habían dejado claro qué pasaba después del 99 a dónde íbamos con lo cual el error que vieron casi 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 en el último momento era que las bases de datos iban a petar porque al pasar del año 1999 iban a volver al año 1900 en lugar de pasar de década muchos bancos iban a perder las bases de datos de los clientes muchas compras bancarias iban a quedarse a cero hubo fallos en centrales nucleares y termonucleares o sea fue un cambio brutal y tengo un familiar muy cercano mi padre es informático y nos cuenta cada historia que fue impresionante la de horas que tuvieron que echar para evitar que colapsara el sistema de la empresa en el sistema informático porque iban a perder todos los datos precisamente por un error de computación que fue directamente diciendo mira pues que ocupa espacio no vamos a hacerlo y eso a poco trae la ruina no solo de España sino a nivel mundial y es algo de lo que no se habla mucho en el año 99 Red Hot Chili Peepers saca uno de los mejores álbumes de la historia del rock Californication lo que significa la vuelta de John Frustiante uno de los mejores guitarristas por supuesto uno de los mejores discos después de senderos de traición yo siguiendo la estela que he seguido en el anterior año que hemos mencionado voy a comentar un dato que me llama la atención el mejor jugador de baloncesto de la historia Michael Jordan deja la NBA pero no lo deja por primera vez sino que la deja por segunda vez pero luego vuelve a las canchas y ya finalmente ya sí que en su tercera retirada lo abandona por completo volve a las canchas en el espacio con los Looney Tunes a eso te refieres ¿no? no, 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 no volve a las canchas de verdad y a nuestros corazones yo una cosa que también llevo en el corazón es el Messenger que se creó en 1999 aquí todos sois muy jóvenes pero yo que estoy constantemente mintiendo sobre mi edad y la gente no tiene ni idea cuántos años tengo os diré que me he pasado horas en Messenger allí conocí a mi primer amor y doy gracias a Microsoft por haberme hecho perder tantas horas de mi vida ese maravilloso zumbido que algunos echamos de menos en las mensajerías instantáneas eso sí conozcate que hacía y a toda la pantalla de todo el besazo y tú ah pero a mí nadie me presenta o qué pues no no te queremos ya me presento yo solo hoy el lunes de letras chustas filosóficas filosoféate esta como para presentar esto ¿sabes? por fin tengo mis cinco minutos de gloria vosotros os vais a tener que aguantar os vais a tener que aguantar no os vais a poder escapar bienvenidos a mi sección lo único que de verdad importa la filosofía antes de que abandonéis queridos oyentes me gustaría romper una lanza en favor de esta disciplina la filosofía sirve es útil no es su principal cometido estamos de acuerdo pero todo el mundo pretende encontrar las respuestas últimas de la vida y la filosofía ayuda a encontrarlas ¿por qué existe esta idea de que no sirve para nada? para responderla vamos a tener que dar un repasillo breve a la historia de la filosofía comenzamos en el siglo séptimo antes de cristo estaban por ahí los griegos viviendo tranquilamente de repente surge Sócrates que empieza a preguntarse qué es la justicia qué es la política y nace el pensamiento de Platón estaba influido por Sócrates Platón fundó la academia en Grecia y al mismo tiempo comenzó la corriente idealista este es el pensamiento más seguido a lo largo de la historia y ya veréis por qué tiene mucho que ver con la pregunta que os he hecho defiende que lo más importante son las ideas la realidad sensible el mundo en el que vivimos es secundario no tiene importancia al otro lado del ring tenemos al todopoderoso Aristóteles este señor fundó lo que se conoce como el liceo en el que plasmó las bases del realismo así pues tenemos el idealismo por un lado y el realismo por otro Platón fue continuado por Descartes en el siglo XVI he pegado un salto aquí de veintitantos siglos pero bueno ya entraremos en ellos aunque de Platón le queda poco a este señor francés el caso es que este señor comenzó a dudar de la existencia de todo ya entraremos en programas venideros en materia sobre este filósofo en concreto que mis compañeros saben que es tan querido por mí no te sé la ironía el caso es que Platón abrió la puerta a que la filosofía se enredara en cuestiones que nada tenía que ver sobre la realidad porque al negar o dudar del mundo que nos rodea nos vemos abocados al fracaso Descartes no lo negó pero recurrió a Dios para defender su existencia Dios no me puede mentir por lo tanto el mundo existe muy bien Descartes muy bien así se hace filosofía yo así puedo demostrar cualquier cosa en fin perdonad que me encienda pero es que esto me supera la filosofía se tornó oscura empezó a convertirse en una noche sin luna los filósofos comenzaron a inventarse entre comillas realidades paralelas porque la realidad como tal no se podía conocer así llegamos a Kant que vino a decir que la realidad daba igual lo importante es la idea que yo tengo sobre ella o Hegel diciendo que todo es parte del gran espíritu y todo es espíritu total que llegamos al siglo XX siglo XXI con una filosofía herida de muerte diciendo que es más importante lo que pensamos que la realidad misma o sea es más importante la idea de comida que la comida real o la idea de una novia o un novio que el novio o novia real esto queridos oyentes es indefendible lo siento mucho yo por el contrario defiendo una filosofía cercana a los problemas del mundo es decir la realidad es lo que hay y se puede conocer aunque sea con nuestros fallos dejad a Descartes o a Hegel del lago olvidaos de ellos la filosofía sirve en el momento en que nos preguntamos por qué estamos aquí cuál es mi propósito de vida existe un dios por ahí o estamos solos sirve para no dejarse llevar por las masas como las llamaría Ortega y Gasset que recuerdo era uno no dos personas las masas para Ortega eran las corrientes dominantes de la sociedad la filosofía nos ayuda a tener pensamiento crítico la filosofía está para defender nuestro pensamiento en contraposición con el pensamiento de otros el objetivo tener pensamiento crítico para descubrir lo hermoso del mundo y lo tenebroso de las cuestiones que todos nos planteamos y que todos nos plantearemos en algún momento de nuestra vida la filosofía sirve es la guía que utilizamos para entender la cultura la historia la política la propia vida y las preguntas más importantes que nos podemos hacer por último y ya para acabar podemos salvar a Platón a Descartes por supuesto que no pero Platón se salva Platón defendía que la filosofía es el arte que nos prepara para morir es decir la filosofía es aquella ciencia que nos ayuda a entender el mundo saber manejarnos en la cultura en la que vivimos y tomar decisiones libres hacer de manera libre nos hará verdaderos y cuanto más verdaderos o más auténticos seamos mejor nos conoceremos a nosotros y al mundo que nos rodea por tanto a más verdad más libertad dos conceptos eternamente relacionados por esencia después de este recorrido por el siglo XX hemos llegado después de 1999 hemos llegado ya a su fin así que esperemos que os hayamos entretenido un ratito se hayáis olvidado de todo este 2020 no está siendo un gran año así que nada un saludo a todos y a seguirnos en nuestras redes sociales Instagram Twitter nos podéis ver en Youtube en iVos y nos vemos en el séptimo capítulo así que nada hasta la próxima besos de Fresi ¡Ay! ¡Cabada que daba! Muchas gracias a nuestros oyentes Adiós con el corazón porque con el alma no puedo